¿Cómo están? Aquí les habla su amigo El Horticoff, esta vez trayéndoles mi primer video informativo explicando de por qué mi ausencia en este canal y pues unas noticias que les vengo a traer. Para empezar, mi ausencia en el canal es algo relacionado con una cierta compañía de internet la cual empieza a fallar su servicio y para acabarla de amolar se quemó el modem de mi computadora y pues por el momento no han podido cambiar el modem porque ya saben cómo son las compañías de internet de poca eficiencia en su servicio. Bueno, eso es uno de los puntos en los que por eso no he podido grabar ni subir aunque estoy pensando que poder grabar y por suerte antes de que se fuera el internet pude descargar un buen juego el cual espero traerles aunque sea ver cómo subirlo al canal ir a un ciber o algo así pero llevarles un buen contenido. Lo siguiente es para empezar gracias por estos 35 suscriptores muchas gracias por darle un gran apoyo al canal eso me anima mucho a seguir con esto y pues que más les podré decir que espero llevarles un buen especial para demostrarles un agradecimiento por apoyarme después que sigue si se han dado cuenta en mis últimos videos he hecho colaboraciones con otros youtubers que sería Tartarigy, Tommy Gamer y Brando Calix bueno fue unos chicos que me los encontré pues jugando por internet y que la verdad son muy buena gente les recomiendo sus canales y pues por el momento como ya saben por el internet no podré jugar por el momento con ellos pero es solo eso de que las colaboraciones cuando tan pronto que llegue el internet espero hacer más colaboraciones con ellos bueno esto ha sido todo por este video si les ha gustado denle like suscríbanse comenten a favoritos y poco más esto ha sido todo por mi parte hasta la próxima